A través de las redes sociales y también de nuestro programa vamos y venimos informando del devenir de la gesta de Sergio Quintana y Jesús Cantos, que ya lo saben ustedes, partieron hace unos días en dirección al continente africano. Bueno, concretamente se encuentran justo en las inmediaciones de la cordillera del Atlas, que pertenece al país de Marruecos, recorriendo en un vehículo clásico con más de 20 años, un 4x4 antiguo, recorriendo, como les digo, 2.500 kilómetros a lo largo y ancho del desierto. Bueno, pues vamos a irnos esta noche con la primera de las conexiones que les vamos a ofrecer todos los días en nuestro programa. Compañeros, vamos a ver si tenemos señal desde Marruecos. Bueno, pues aquí estamos. Acabamos de complementar parte de la tercera etapa. Llevamos recorrido 62 kilómetros aproximadamente por pista y ahora empezamos por carretera, tramo de enlace hasta llegar al siguiente tramo de regularidad. Terreno malo, ya que os cuento un poco, porque yo hoy voy de copiloto, aquí podéis ver un poco las instrucciones que tenemos que seguir y nada, ahora ya que os cuento un poco Sergio, cómo ha sido el terreno. Bueno, pues como he dicho Jesús, acabamos de pasar Midel, dirección al sur y cuanto al terreno, pues bastante, bastante polvo. Las pistas muy escondidas, la verdad que para encontrar las pistas había que ser muy precisos, pero vamos, que al final lo hemos clavado en tiempo, que hemos llegado justo un minuto antes de nuestro reconocimiento. Y por lo general bien, no vamos nada malo. Y de mecánica perfecto, el coche va todo perfecto. Ayer tuvimos una pequeña fuga en el escape que nos la arreglaron de momento. Fui para el pueblo más cercano y nos ha arreglado en un taller, que ya mandaremos alguna foto del taller para que lo veáis. Y por lo demás bien, todo perfecto. Así que ya conectaremos un poco más tarde, ya mandaremos un vídeo algo más tarde del siguiente tramo que tenemos hoy, porque oiga, hacer la tapa maratón tenemos dos tramos. Bueno, pues nada, ahí os voy a poner un poquito, unas imágenes para que veáis un poco el terreno. Y ahí delante, en otro coche, que no sé si podéis ir bien, va también el amigo burro cámara, antes de verano, con su copiloto. Antonio Esteve. Y Antonio Esteve. Bueno, pues un saludo y ya os vamos comentando. Adiós. Hasta luego.